En un tiempo de rodeo Es de esos que se cotejan en un tiempo de rodeo Es de esos que se cotejan, montan una yegua vieja Coja que no importa un bleo Coja que no importa un bleo Sobre a caballo topea, porque es un completo guaso Y por tu amor vaso a vaso Es el tirao con onda en su montura redonda A lo arriero carga el lazo A lo arriero carga el lazo Música En cualquier fonda se apea Pa' bailar de pata en quincha En cualquier fonda se apea Pa' bailar de pata en quincha Que se la hagan en las cuinchas Y si guapean, guapea Y si guapean, guapea No hay poncho que le haga fleco Ni hay ñato que se le empale Y si bochinche le sale Corresponde como bueno Porque es un roto chileno Y es un guaso que vale Y es un guaso que vale Y es un guaso que vale No es de los muy quedao Y pa' tracarle a una guasa No es de los muy quedao Anda siempre acomodao Con plata que trae de casa Con plata que trae de casa No hay nadie que le llevo acá Porque él no haga un cariño Lo acostumbraron de niño Que no fuera a ser la talla Y a cualquier parte que vaya Es guaso que no destiñe Es guaso que no destiñe Ochoa Y a cualquier cosa Ya ahora No si populations No siempre Quédé ¿Qué pom해